¡Viva México, viejitos! ¡Hola, hola! ¡Buen día, niños! ¡Buen día, Mac! ¡Buenos días, maestra! ¡Buenos días, niños! ¿Qué tal su día? Hoy es 20 de noviembre, una fecha importante en nuestro país, ya que se recuerda el inicio de la Revolución Mexicana, justo este día 20 de noviembre, pero de 1910. ¡Uy, hace muchos años, pero muchos! ¡Nosotros todavía no nacíamos! Pero, ¿sabes? ¿Alguno de nuestros abuelitos sí? ¡Ah! Entonces, los abuelitos de nuestros amiguitos podrían tener algunas historias para contarles. ¡Y son muy interesantes! Porfirio Díaz, quien en ese momento era presidente de México, no era muy bueno con las personas, ya que si alguien no estaba de acuerdo con lo que él decía, simplemente desaparecía misteriosamente. Además de que todo era muy diferente en aquellos años, no todos tenían luz eléctrica. La forma de vestir de las personas era muy diferente. Las casas que vemos ahora seguramente no existían. Las personas tenían que trabajar en el campo desde que salía el sol, hasta que el sol dejaba de brillar en el día. Los niños no asistían a la escuela, ya que no había tantas en ese momento. Y tenían que trabajar desde muy pequeños con papá y mamá. Algunas personas que tenían terrenos o dinero, trataban muy mal a las personas humildes. ¿Te parece justo? ¡No! ¡Claro que no! Exacto, y es por eso que personajes como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, entre otras personas, dijeron ¡basta! A todo lo malo que hacía Porfirio Díaz. Fueron varios años que la gente luchó para que mejoraran las cosas, aunque sea un poquito. Por eso, el 20 de noviembre se recuerda el inicio de la Revolución Mexicana. La actividad de hoy será que encierren en un círculo al personaje de Porfirio Díaz. El malo del cuento. Y pintar a Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Francisco Villa. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Nos vemos, Mac! ¡Nos vemos, amiguitos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!